Hay que hablar con las personas expertas sobre el interés, sobre el pago, sobre el enganche, sobre mi FICO. Y esas personas expertas en esa área les van a ayudar con gusto, pero hay que saber hacer las preguntas. Bienvenido al podcast de Get In Notion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triumpes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get In Notion Entrepreneurs. Bienvenidos una vez más a tu podcast de negocios, donde hoy tenemos un invitado muy especial que te va a hablar acerca de cómo un dueño de negocio se puede preparar para comprar su primera casa. Porque ese es uno de los sueños por los cuales muchas personas inician su negocio para un día poder tener ese hogar que tanto se anhela para la familia. Y tenemos con nosotros aquí como invitado a Daniel Treviño. Muy buenos días, Daniel. Bienvenido a tu programa. Buenos días, Armando. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con todos tus radioescuchas y compartir con ellos lo poco o mucho que sé acerca de los negocios, ya sea personal o negocios para comprar una propiedad, etc. Cómo empezar no es fácil, pero sí es posible. Y para eso está Daniel el día de hoy, para alentarnos a llevar a cabo ese sueño que quizás ya lo dejamos atrás. Pero vamos a empezar con tres consejos, Daniel, que les tengas a estas personas que por primera vez van a comprar una casa. Porque es lo más común que los compradores de su primera casa no saben mucho de los requerimientos, de cómo prepararse, en qué fijarse. No sabe uno ni qué preguntar. Dinos tres puntos esenciales para estos primeros compradores. Muy importante, el primer comprador para empezar siempre está un poco nervioso, sí, porque van a advertir en una propiedad que es una inversión grandísima en su vida, la más grande en su vida para algunos. Es una inversión muy grande y pues tenemos que tener cuidado cómo y con quién vamos a trabajar, porque eso es muy importante. Número uno, tienes que tener un trabajo, sí, full time, en la misma posición por dos años. Y eso es número uno. Número dos, buen crédito. Un buen crédito significa que tienes que tener un FICO score no menos de 620, sí. Si tienes un FICO score menos de 620, hay que empezar a trabajar para corregir eso, sí. ¿Cómo puedo corregirlo? Se contactan a personas que te pueden ayudar a corregir el crédito. Hay muchos. Lo puedes hacer Google o tú mismo lo puedes hacer. Muy fácil. Simplemente es con, ok, vamos a poner en una mesa todas mis tarjetas de crédito a cuáles he estado atrasado. ¿En cuáles me ha atrasado? Y no nomás son tarjetas de crédito. Puede ser tu bill de electricidad, de luz, de agua, de gas. Todo eso también cuenta. Tienes que nunca atrasarte en eso, sí. Hay que empezar a corregir eso. Poner todo en una mesa, escribir todo en un papel. ¿Qué está pasando aquí? Muy bien. Si yo estoy pagando mis billes el día primero del mes y a mí me pagan el día 15 del mes, pues obvio que no vas a tener el dinero a tiempo para pagar tus recibos el día primero porque a ti te pagan el día 15, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que te sugiero hagas? Háblale a las compañías de crédito y diles que te cambien tu due date o tu fecha de vencimiento del pago al 17, 18 del mes. Te pagan el día 15, tienes suficiente dinero para pagar tus billes en esos días, 15, 16, 17. Si quieres un poquito más de tiempo, hasta el 18 o 22 del mes, ¿sí? Y de esa manera vas a corregir lo que no estaba correcto. También puedes hablarles para que te deduzcan, te deduzcan de tu cuenta personal cada mes el pago mínimo de esa tarjeta. Ahora, cuando yo te digo pago mínimo, es para que tú no te atrases en tus pagos y no te paguen late fees, tu crédito no baje del score, ¿sí? Una vez que ya tengas todo eso y tienes suficiente dinero, hay que darle más al principal a esas cuentas para terminarlo lo más pronto que se pueda. Y tú haces tus pagamientos en seis meses, siete, tu crédito va a subir de 6, 20 a 6, 80, tal vez hasta 700, ¿sí? Eso es muy importante. El primer punto que nos comentabas, me encantó, asegurarse de que tenemos cuando menos dos años de tiempo completo en nuestro empleo. El número dos comentabas, se recomienda tener un puntuaje de crédito FICO de mínimo de 620 y ahorita nos decías los tips de cómo podemos llegar a mejorar nuestro puntuaje. Ayúdanos con el tercer punto, Daniel. El tercer punto, hay que ahorrar, ahorrar para un enganche, un enganche de una propiedad. Hay programas disponibles para personas que califican para un enganche de parte de ciertos programas que existen en el estado de California y federales, algunos, que te ayudan hasta con un 3% de enganche. Hay bancos que tienen programas que te ayudan con el 3% de enganche o el 3.5% de enganche sobre la propiedad siempre y cuando tú califiques. Qué bien, si usted califica para ese tipo de programas, no más va a tener que traer el dinero de los costos de cierre, que viene siendo aproximadamente un 6% para ponerlo un poco alto, un 6% del valor de la propiedad. Si la propiedad es de 200 mil dólares, usted va a ocupar 6 mil dólares aproximadamente. Siempre y cuando se tenga ese dinero en el banco ahorrado y califique para un programa de enganche, lo único que va a ocupar es esa cantidad de dinero. Pero si no califica para un programa especial que le ayude con un enganche, entonces necesita el doble, el doble. ¿Por qué el doble? 3.3%, 3.5% de un préstamo aproximadamente vienen siendo, aquí tengo mi calculadora, como unos 7 mil dólares más o menos, por 3.5, sí, 7 mil dólares en una propiedad de 200 mil dólares. Ahora agrégale los 6 mil de costos de cierre, sí, más. Sí, ahí están, 13 mil, sí. Entonces con 13 mil dólares tú tienes suficiente dinero para comprar una casa de 200 mil dólares. Entonces ese es el down payment que uno debe aprender a calcular, que debe de uno de tener listo en el tiempo que quiere uno obtener esa propiedad. Así es, efectivamente. El enganche entre 3% y 3.5, dependiendo el programa que ustedes quieran. Si es un convencional, con un buen crédito, con el 3% tienes para comprar una propiedad. Y aquí volvemos a ver el FICO, el buen crédito, ¿verdad? Si tú tienes un mal crédito, tienes menos poder de compra. Entre más buen crédito tengas, tienes un poder superior de compra. Tu crédito es muy... Buenísimo, buenísimo. Oye, Daniel, bueno, son 3 recomendaciones. ¿Qué tan común es que la gente no esté lista con estos 3 puntos? ¿Está lista o no con estos 3 puntos? No, pues, común, qué bárbaro, es muy común. Es muy común que muchas de las personas no estén listas con ninguna de estas 3, desgraciadamente. Tenemos que prepararlos, tenemos que preparar a esas personas y decirle, oye, no, pues quiero comprar caso, ¿sí? No tengo el dinero ahorrado. Mi FICO score está muy bajo, ¿sí? Mi trabajo, apenas empecé hace un año, estoy ganando muy bien. Es común, es común, ¿sí? Entonces hay que empezar a educar a todas esas personas que van a comprar. Entonces, si la persona no está lista con algunos de estos puntos, simplemente quiere decir que probablemente no va a calificar para un préstamo para esa casa. Pero, al darse cuenta en lo que no esté listo, ya sabemos en dónde tiene que trabajar esa persona. Para trabajar en, ya sea si no tiene los 2 años, pues, tener paciencia, quedarse en ese trabajo, cuidarlo mucho para que se cree ese récord de que ya tiene esos 2 años. Con el FICO, como decías, hay muchas maneras, hay varias opciones en que uno puede empezar a trabajar en aumentar el puntuaje. Puedo trabajarlo por su cuenta si uno conoce las reglas. Si no sabe uno las reglas y no entiende uno mucho de su crédito, hay que asesorarse. Y hay personas que lo pueden asesorar para que lo corrija. Porque comentabas que corregirlo puede tomar entre unos meses hasta unos años, dependiendo de la situación de la persona, ¿verdad? No es algo mágico. Así es. Y otra cosa que se me pasó, consolidar, consolidar tus préstamos. Si tengo 10 tarjetas de crédito, 500, 600, 700, 800, dependiendo en cada una de ellas, ¿para qué tener tantas tarjetas? Hay que consolidar todo eso dentro de una sola y te ahorras intereses de cada una de ellas, ¿sí? Sí. Consolida, pon todo en una y tendrás un pago mensual, nada más, para una sola tarjeta. Y destruir las demás tarjetas, no las ocupas. Tienes que tener una o dos tarjetas, nada más, ¿sí? Para emergencias. Las tarjetas de crédito son para emergencias, no son para darte la vida de una vacación. Me voy de vacaciones y gastar 6 mil dólares en ella. Sorpresa. Hay que empezar a ahorrar, ¿sí? Hay que empezar a ahorrar. Son recomendaciones muy buenas que les aconsejo a todos los que escuchan, que hay que empezar a ahorrar y tener un poco más de control en sus estados financieros, personales y de negocios. Y ahí es donde quisiera que nos extendieras un poco más. Hablamos de tres recomendaciones en general, pero tenemos una audiencia que nos escucha que está llena de emprendedores, de dueños de negocios, donde la dinámica de la vida del día a día nos cambia, sobre todo en la economía. Un dueño de negocios puede tener un ingreso muy irregular. Un dueño de negocio puede que esté trabajando también en su crédito. Y pues no es lo mismo ser un empleado que un dueño de negocios. Ninguno es mejor que otro. Simplemente cada uno tiene diferentes sabores, diferentes beneficios. Pero, ¿qué es lo que has visto tú que le pasa a los dueños de negocios? Porque es bien común que tanto emprendedor latino que hay renten hoy en día. Aquí en California sabemos que hay una crisis de vivienda donde no cualquier persona puede calificar para comprarse su hogar. Hay requisitos, hay de ingresos. Y como dueño de negocios, pues muchas veces es uno de nuestros primeros anhelos el tener un hogar propio. Pero cuando queremos comprar, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Llega más preparado un dueño de negocio o le pasa lo mismo que han empleado? Le pasa casi lo mismo porque el dueño del negocio está ganando buen dinero mes por mes, está ganando muy buen dinero. Y más si tienen un POS system, que es un point of sale system, un punto de venta o point of sale, POS. Si ese point of sale le lleva todo lo que es la contabilidad del negocio. ¿Qué vendo en el momento como restaurantero, por un ejemplo? También si es un negocio de ropa, tiendas, zapatos. También puedes utilizar el mismo sistema, el POS. Tienes un inventario dentro del sistema. Tengo un inventario de lo que yo tengo, lo que compro y lo que sale. Entonces, este sistema es súper importante. Sí, te va a costar $1,500, tal vez un sistema, pero se los aseguro que va a ser un sistema que les va a ayudar a ustedes a poder presentar esas ganancias en reportes a sus bancos financieros, a las financieras. Es decir, esto es lo que yo gano mensualmente y estos son mis gastos mensualmente. Eso te va a servir para poder agarrar un préstamo. Ahora, tienes que tener una corporación hecha. No puede estar corporación o personal, pero tienes que tener una cuenta de banco a nombre del negocio. Sí, porque mi negocio, aquí está la entrada del dinero y salidas del dinero sobre esa cuenta. Muchos bancos se basan a las entradas y salidas de dinero sobre esas cuentas, los estados de cuentas bancarias. Y sobre eso te dan un préstamo. Pero si tú nomás estás manejando tus cuentas junto con la personal, cuenta el negocio junto con la personal, pues ya te está haciendo un desorden, ¿no? Daniel, acabas de describir a muchos de los emprendedores que escuchan hoy en día que están luchando por desarrollar sus negocios, por formalizarlo y platicando con otros agentes prestamistas en retos que tienen hoy en día. O sea, no de hace años, no de que lo pasaba en otro lugar, no, aquí en Estados Unidos, uno es están atrasados en los impuestos del negocio. No los han hecho y por lo mismo los personales se atrasan. Y esto les está afectando para, pues para comprar una casa, porque parte de los documentos que se presentan son comprobar tus ganancias y tus gastos. Y eso es algo de lo que se están enfrentando hoy en día los dueños de negocios. ¿Qué más ocupan hacer, Daniel? Aparte de eso, de tener un sistema, pagar sus impuestos, como les has dicho, pagarlos. Que se me hace mucho pagarlos a fin de año. Págalos cada cuatro meses. Tienes tu cuenta del IRS, del Interest Revenue Services, en el cual tú pagas cada cuarto del año, pagas una cantidad de dinero, ¿sí? Un 20, un 15 por ciento es un ahorro por si tienes gastos a final de año. Todo ese dinero que has dado durante el año, tal vez se te acredite algo o de ese mismo dinero se payan los impuestos. De esa manera ustedes tienen más posibilidades de poder hacer un plan para poder comprar una propiedad en un futuro, ya sea un negocio o una propiedad, una casa. Todos se requieren sistemas, planes, metas. ¿Cuál es mi meta en dos, tres años? ¿Cuál es mi meta en un año? Estamos en un país de oportunidades y hay que tomar en cuenta eso porque el país de oportunidades, en este país son muchas. Para aquellas personas que quieren trabajar y quieren hacer las cosas bien, las oportunidades son muy grandes. Lo que es el César para el César, hay que empezar a pagar para poder crecer, ¿sí? Si no pagas, no vas a crecer, todo el tiempo vas a estar ahí ganando, poniendo mi dinero bajo el colchón y todo lo que compro va a ser efectivo porque no tengo mal crédito. Se me hace a mí medio canijo sacar 20, 30 mil dólares debajo del colchón e ir a comprar un carro y cuando podría comprar otras cosas de más beneficio, ya sea para mi negocio o para un engancho a una propiedad. Pongan su dinero en el banco, no pasa nada, no pasa nada. Daniel, yo he escuchado historias que quisiera que nos dijeras qué tan ciertas son, de dueños de negocios, quizás con restaurantes u otro negocio, que el negocio está prosperando y me han platicado, quise comprar una casa y no pude, no califique. ¿Por qué les pasa eso? Muy cierto, porque número uno, no pagan los impuestos. Reportan, si yo gané 150 mil dólares, nomás reporté 40 mil dólares, lo demás es de gastos. ¿Y dónde está el demás dinero? Pues me lo he gastado, me voy de vacaciones, me lo gasto, ya sea X o mangas cosas. Y se va el dinero y sí, es muy cierto, el dinero se va. Por eso tenemos que tener un plan de cuánto, o sea, págate tú mismo sobre el negocio. ¿Sí? ¿Cuánto quieres ganar al mes? ¿Tres, cuatro mil dólares? ¿Cinco mil dólares? Métete en el payroll, el banco tiene payroll. Pon tu cuenta en el banco de tu negocio y deposita todo tu dinero ahí. Sobre eso te pagas a ti mismo. ¿Sí? Y a la misma vez tienes tu seguro social, tienes tus W2, ¿no? Mi compañía me paga a mí y de esa manera no estás sacando o te estás sobre pagando mes por mes y ya tienes tú una cantidad de dinero con la que tú puedes vivir mensualmente. ¿Sí? Y lo demás es ganancia. Entonces lo que pasa ahí en esos casos es que se ocupa asesoría para hacer las cosas de una manera diferente, para que lo que quede registrado esté a favor de esta persona que quiere calificar para ese préstamo que le van a dar. Daniel, entre las urgencias, las emociones y la desesperación y las oportunidades, ¿cuánto tiempo se debería tomar una persona para comprar una casa? Porque si fuera por emociones, pues ya queremos la llave para el día primero, ¿verdad? Claro. Pero en realidad, al ver que no estamos preparados por una cosa u otra, ¿cuánto tiempo se debe uno de tomar para prepararse, tomar clases y así obtener el mejor préstamo para el futuro hogar? Mira, Armando, yo si el FICO score del cliente es de 600, yo le doy un año para que lo ponga a 680, 700, un año. Si está menos de 600, estamos hablando de 500, 520 o menos, unos dos años, ¿sí? Hay maneras de hacerlo más rápido. Para eso se necesita contratar a personal que arreglan créditos, se les paga a esas personas y tal vez en siete meses, ocho, su FICO score vuelva a subir. Sí, sí. O nuevamente, ustedes mismos lo pueden hacer sin necesidad de pagar a nadie, ¿cómo? Con los pasos que les di anteriormente, ¿sí? Y tal vez en un año, año y medio, su crédito sea bueno, ahorren su enganche, ya les di el porcentaje, ¿sí? Y tengan el sistema de sus bancos, si son dueños de negocio, donde hay entradas y salidas de dinero, ¿cuánto me pago al mes para que sea un income mensual seguro por un año o dos consecutivos? Esto es lo que yo gano, esto es lo que yo gano, ¿sí? Mes por mes, mes por mes. Entonces ya tenemos, ¿qué? Tenemos un income, ¿sí? No, pues yo estoy ganando 75 mil dólares, estoy ganando 90 mil dólares al año, porque aquí está mi, mi 1099 o mi W2 o como quieran llamarlo, que muestra que a mí mi negocio me paga mes por mes tanto. Entonces, sobre eso, ya tengo las tres cosas principales para poder comprar una propiedad, ¿sí? Tu income de dos años, tu crédito, ¿sí? Y un récord de trabajo. Entonces, es, se dice fácil y si lo puede hacer, es fácil. Hay maneras. Ahora, yo les aconsejo que hagan eso porque si nos vamos a un stated income, que llaman stated income, quiere decir que los bancos usan los estados de cuenta de tu banco para saber cuántas entradas de dinero hay y cuántas salidas hay. El único problema que yo veo con un stated income es que el interés va a ser un poco más alto, ¿sí? Del préstamo. Del préstamo. El interés del préstamo de la propiedad que vas a comprar va a ser un poco más alto. Tu enganche va a ser más alto, ¿sí? Yo les recomiendo a los dueños de negocios que se pongan en su payroll. Deben de tener un payroll para sus empleados. Pónganse ustedes mismos en el payroll, que se les pague a ustedes mismos también, igual a que a sus, como a sus empleados. Eso sería una buena oportunidad. Una buena. Compártenos, compártenos. Ahorita mencionabas del FICO, mejorarlo, la importancia, los mínimos. Y muchas veces vemos que el nuevo comprador se puede poner como, como meta el, el calificar. Pero, ¿qué tanto le convendría a esa persona quizás esperarse un poco más hasta que su FICO sea más alto que el mínimo? Este, ¿qué tanto se puede ahorrar a esa persona si sigue trabajando, si entiende su crédito, lo empieza a mejorar, se empiezan a pagar los compromisos y poco a poco va mejorando? Y tiene esos 620, 650. ¿Qué tanto conviene seguirlo trabajando para llegar quizás a un 700, 720? ¿Vale la pena esperarse un año más? Claro que vale la pena. Porque si yo tengo un FICO score de 620 y el interés ahorita a una persona que tiene un FICO score de 700, de 720, obvio que yo puedo, yo tengo el poder del crédito y yo puedo, yo soy una persona que estoy pagando a tiempo mis cuentas. Entonces el banco me va a decir, ¿sabes qué? Te doy el interés, el más bajo que tengo ahorita, 2.75. ¿Qué te parece? Y tú tienes el poder de negociar ese interés y ver otros bancos, a ver qué me ofrece otro banco. Otro banco, ¿sí? Hay bancos que te ofrecen tal vez un punto menos. Ya un punto menos estamos hablando de 0.25, ¿sí? Puedo agarrarlo a 0.25 porque mi FICO está tremendo. Pero si yo tengo un FICO de 620, 650, los bancos están un poco, espérate, espérate. Este se ha trazado aquí, acá. El interés que yo te puedo dar es del 3%, ¿sí? Otro es 3.25. O sea, tu interés va a estar todo el tiempo un poco más alto que el que tiene mejor crédito. Y eso lo puedes comprobar yendo nada más a comprar un carro. Y yo, ¿por qué nomás tú me dices aquí que tienes un pago de 219 al mes? Ah, sí, pero es esto. Mira, si tú tienes un FICO score de 750 o 780, calificas para este préstamo. Pero como tu FICO está de 620, no te podemos dar ese préstamo porque la financiera es la que financia estos carros directamente. Por eso el interés está bajo a los que tienen un crédito de arriba de 700. Y a los que no tienen un crédito de arriba de 700, tengo todos estos bancos acá. Le vamos a mandarles tu reporte y ellos nos van a decir, yo le doy el préstamo, pero va a ser de 5%, 6%. Es lo mismo, es lo mismo, propiedades es lo mismo, así se trabaja. Mis FICO score están muy bajos, va a ser un poco más alto. Lo siento, va a ser un poquito más alto, como quiera. Si estamos hablando de un 3%, un 3.5% en la historia de Estados Unidos, para una propiedad es el más bajo que hay ahorita. Es el más bajo que en toda la historia de Estados Unidos, un interés del 3.5% para una propiedad. Así que si es bueno, es buen tiempo de comprar casa, claro que es buen tiempo de comprar casa. Porque si hacemos las matemáticas a una propiedad de 300,000 al 3% y una propiedad de 300,000 al 8.75% de interés, ¿cuánto interés te estás ahorrando al 3.5% versus...? Daniel, ahí quisiera que nos expandieras. Muchas veces, incluso los dueños de negocios, la verdad es que las matemáticas quizás no sean nuestro mejor aliado. Calcular porcentajes quizás no están dentro de nuestras habilidades. Y yo hemos visto en consultor a los negocios que nos es muy difícil ver el impacto entre un porcentaje y otro. Ahorita en general nos explicabas que un FICO bajo seguramente no va a calificar con un préstamo. Un FICO medio y uno bueno, los dos califican. La diferencia es que uno medio va a tener un interés más alto que el de un FICO alto, que le dan un interés bajo. ¿Aquí qué nos puedes decir de cuál es el impacto en dinero al paso de los años? Debo agarrar un préstamo al 3.75, agarrar uno al 7 o al 8. ¿De qué tanto dinero estamos hablando? Estamos haciendo un margen del 3.5 al 7 o al 8%. Vamos a hacer números redondos, 3 y 8. Estamos hablando 3% de interés de 1.000 dólares. ¿Cuánto es? 3% de 1.000 dólares. Son 30 dólares mensuales, ¿verdad? El 8% de 1.000 dólares son 80 dólares mensuales de interés. Y es 30, 80. ¿Cuánto te ahorras? Entonces hay que pelear cada porcentaje. Hay que pelear por el usuario más bajo, 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 bajo. El que nos pongan en charola de plata del 8% no es para que lo haga reúno. Bueno, no, no, no. Si ahorita está el interés y hay que hacer chop around, como dicen los güeros, ¿verdad? Los gringos. Chop around, ¿verdad? Ok, hay una compañía que me da el 2.75. ¿Por qué me hace el 2.75? Hay que preguntarle al prestamista, ¿por qué me estás dando el 3.75? Quiero saber todo lo que hay ahí. ¿Yo estoy pagando algo? ¿O tú estás pagando algo? ¿O me estás ayudando? Este, si me estoy dando el 3.5, ¿por qué? Si esta compañía me da 2.75. Hay que preguntarle al prestamista, ¿por qué es la diferencia entre este y este y este? Y tú me estás ofreciendo este, a ver, platica. Y ya el prestamista viene y le da todos los detalles, el por qué y las razones. Entonces ya sobre eso, el cliente ya puede hacer sus decisiones, ¿sí? Hay que ser pacientes y tomarse el tiempo de buscar más de un préstamo. Así es. Y hay que hablar con las personas adecuadas. En este caso, los prestamistas para propiedades, hay muchos. Hay muchos prestamistas para propiedades. Su propio banco le puede prestar. Y hay muchos. Pero hay que comparar. Hay que hablar con esas personas expertas sobre el interés, sobre el pago, sobre el enganche. Eso. Sobre mi FICO. Y esas personas expertas en esa área les van a ayudar con gusto. Pero hay que saber hacer las preguntas, ¿sí? Eso. Algo de preguntas. Entonces, ¿pudieras explicarle a la audiencia las dos personas que le van a ayudar a este futuro dueño de casa? ¿Cuál es la diferencia entre el agente de Real Estate, que es el primero que buscamos? Y en realidad, ¿quién es el que le va a ayudar a conseguir el préstamo? Muy bien. Mira, como agente de ventas, nosotros le damos una lista. Bueno, en particular yo. Te doy una lista de varios prestamistas. De varios, no nomás de uno. De varios, y les digo, miren, vamos a empezar por estos tres. Quiero que le hablen. Y yo, antes de que ustedes le hablen, yo ya platico con esos prestamistas. Y les doy los datos de ustedes y que van a ustedes a hablar para poder hacer una serie de preguntas. Número uno, ¿cuál es tu interés? Número dos, pero para entonces, para que yo empiece a comprar una casa y empiece a hablar con un prestamista, es porque ya arreglé todos mis problemas financieros. Ya tengo mi enganche, ya tengo mi FICO score muy bueno, ya tengo mi trabajo por dos años. Muy bien, ya estoy listo. Daniel, ya estoy listo. Ok, te voy a mandar con dos o tres diferentes prestamistas. Quiero que les preguntes lo siguiente. ¿Tienes programas para el enganche mí? Yo soy el primer comprador. Quiero saber si tú tienes un programa que me ayude con el enganche, ¿sí? De 3% o 3.5, dependiendo del préstamo que vaya a agarrar. ¿Qué interés me ofreces y a cuántos años? ¿Sí? Misma pregunta, mismas tres preguntas a esos mismos tres prestamistas. Con el que tú te sientas más cómodo, ¿sí? A ese tienes que escoger. El que me sienta más cómodo para trabajar. El que me pregunte, el que me esté dando las respuestas a las preguntas que yo he hecho. ¿Sí? Ya que tenga todo eso y estoy aprobado, el prestamista se comunica conmigo. Me dice Daniel, el comprador fulano de tal califica para una propiedad de $400,000 con un interés de este porcentaje, con un enganche, un programa en el cual le conseguí que les va a dar el 3% de enganche. Y es convencional, porque su crédito es perfecto. Perfecto. Entonces, ya tengo todos esos datos. Me comunico yo con el cliente y empezamos a mandarles propiedades a su correo electrónico. Yo pertenezco al Board of Realtors, que significa la membresía de todos los agentes de venta dentro del Valle de Coachella. Y los inscribo en mi programa para que ellos reciban las propiedades actuales que están saliendo al mercado al minuto. ¿Sí? Eso es mucho, muy diferente a las propiedades que usted busca en la internet con compañías X o Z, que a veces esas propiedades que están ahí ya no están de venta. Se vendieron hace 2, 3 años o se vendieron hace 3, 4 meses y no tienen la información correcta. Entonces, la información correcta es la que tenemos nosotros los Realtors al minuto en los portales de internet que nosotros o que yo les doy a mis clientes. Entonces, reciben esa información actualizada día por día. Y agarran ciertas cantidades de propiedades. Una vez que ellos vean la propiedad que les gusta, en ese momento me mandan un texto. Quiero ver esta propiedad ahora a las 5 de la tarde, 3 de la tarde. Hago la cita, vamos y la vemos. Y así consecutivamente hasta encontrar la casa de sus sueños. Una vez que encontramos la casa de sus sueños, ya sigue una serie de trámites, ¿no? La oferta, los días de inspección, cuántos días vamos a tardar en cerrar, la responsabilidad del comprador, la responsabilidad del vendedor, ¿sí? Todo eso. Y es una serie de documentos en las cuales nosotros nos encargamos de llevar todos esos documentos a tiempo al vendedor o al comprador, dependiendo a quién representamos. En este caso, represento al comprador, se le da la serie de documentos o disclosures que le llamamos, que son bastantes, donde el vendedor dice lo que él sabe acerca de la propiedad, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene esa propiedad? Y ese disclosures nos dice exactamente qué es lo que el vendedor nos está transfiriendo, si la propiedad está en buenas condiciones, si la propiedad se le hicieron reparaciones, si la propiedad tuvo algún problema en el pasado. Todo está por escrito y eso se le transfiere o se le dice al comprador. El comprador, una vez que verifique toda esa información y esté contento con lo que se le dio, firma y pone sus iniciales en todos esos disclosures. Se los regresamos al vendedor y continuamos con las inspecciones. Sí, ahora hay que contratar a un inspector de una propiedad. Yo recomiendo, cada vez que represento a un comprador, les doy una lista de inspectores de propiedades certificados por el estado de California, ¿sí? Y ya el vendedor, el comprador, checa a los nombres de cada uno de ellos, les habla y les hace preguntas otra vez. Empezamos, ¿cuánto me cobras? ¿Cuánto tiempo has estado haciendo esto en tu profesión? Y cosas así que son muy importantes. Este proceso de que uno empieza hasta que uno termina, ¿cuál es el rango que toma para los primeros compradores? Entre 30 y 45 días, pero las inspecciones son 17 días en sí. Desde el día que aceptan la oferta, aceptan la oferta hoy, mañana abrimos escro. Ese sería el día uno de las inspecciones, ya empezarían. Hoy me aceptaron, mañana es día uno, del primer día a 17 días con TAT. Tengo 17 días para hacer mis inspecciones. Sí, y eso ya la gente de ventas, uno no los deja a ellos solos, obviamente. Dice, ok, mi señor comprador, te voy a mandar una lista de inspectores, hay que ordenarla ahora porque tenemos 17 días para hacer todo eso. Ya el vendedor hace su trabajo y manda un reporte de termitas. Y ya para antes de los 17 días tenemos que tener ya todos los reportes y algunas reparaciones que se requieran. El comprador puede pedir al vendedor para que haga reparaciones. Ahora, muy importante, el vendedor no está obligado a hacer ningún tipo de reparación. En el contrato está desde el principio. Las propiedades aquí en el estado de California son vendidas como están, donde están, en las condiciones que estén. Está escrito en el contrato, pero también está escrito en el contrato que el comprador tiene, tiene el derecho de hacer sus inspecciones. Eso. Tiene el derecho de mandar pedirle al vendedor que haga las reparaciones o le dé crédito sobre las reparaciones. Pero hay que tomar en cuenta que el vendedor no necesita contestar al juez de reparaciones, ni hacer las reparaciones, ni está obligado a hacerlo. Y puede decir, no te reparo nada, no te voy a dar nada. Entonces, en ese momento, antes de remover todas las contingencias, el comprador puede decir, pues no quiero tu casa, cancelo. En ese momento cancela y se cancela todo el depósito del comprador, se va al depósito del comprador. Y qué más podemos hacer? Pues es una serie de trámites, la inspección durante los 17 días, después viene el evalúo de la propiedad durante los 17 días. La propiedad evaluó, perfecto. Ahora ya estamos trabajando con el banco directamente para asegurarnos de que nuestro cliente ya está aprobado al 100 por ciento antes de los 21 días. Con respecto al contrato, el comprador tiene que estar 100 por ciento aprobado al día 21 después de las firmas. Y una vez que ya está aprobado al 100 por ciento, inspecciones se han hecho. El vendedor estuvo de acuerdo con las reparaciones. Todo va muy bien. En 21 días removemos la contingencia del préstamo. Para entonces ya removimos todo lo que es inspecciones y todo porque todos estaban contentos. Y el último por remover sería el préstamo. Una vez removiendo el préstamo y las demás contingencias, ya no hay manera de podernos hacer para atrás. Así se pueden hacer para atrás. Podemos cancelar, pero va a haber un problema en poder agarrar mi depósito porque ya removí todo. Estuve contento por todo, todo, todo el proceso. Removí mi préstamo, pero algo pasó. Me rajé. Siempre no quise la casa. Sí, pues ahí va a haber problemas para poder agarrar su depósito. Ese va a ser, digamos, el costo que hay que pagar por el cambio de decisión fuera de tiempo. Así es. Es muy serio esto. Quiero mi casa para adelante. Primer comprador siempre tiene un poquito de temor porque no sabe el proceso, pero que no tenga ningún miedo. Para eso estoy aquí, para ayudarnos. Bien importante esto que comentas, porque yo creo que son momentos que pueden tornarse de emoción a tener tu casa a estrés, a sentir esa presión de no saber si está haciendo uno lo correcto, si es un buen deal. Es por eso la importancia de la educación, de prepararse, de no buscar con urgencia, de preferirle tomarse tiempo para que entender cada paso y tener esa tranquilidad. Porque, como Daniel dice, una vez firmado, pues ya está el compromiso y si se echa uno para atrás, es posible, pero va a haber un precio que pagar por haber tomado esa decisión fuera de tiempo, cuando se tiene todo el tiempo por delante. Así es. Tiene consecuencias después de que hayas quitado todas tus contingencias, tiene consecuencias, vas a perder tu depósito. Yo, yo nunca recomiendo a mi cliente que remueva ninguna contingencia hasta estar seguros de que estamos seguros. Eso. De que estamos seguros. Asegurarse de estar seguros, nos dice otro amigo. De seguro vamos para adelante. Échale. Daniel, acabamos de tomarnos un buen tiempo para hablar de la compra de la primera casa. ¿Qué tan recomendable y qué tan similar o diferente es el proceso de que un negocio compre el edificio que renta para su oficina? Es muy probable, es muy probable que un comerciante pueda comprar el negocio en el cual está él rentando. Y para eso tenemos que tener comunicación con el landlord o el dueño del negocio. Muchas de las veces el dueño del negocio pone el inmueble de venta y ni cuenta nos damos. Hay que tener comunicación con él. Decirle, ¿sabes qué? Me gusta tu lugar por cuánto me lo vendes o quieres venderlo o tienes planes en venderlo. Y se empieza a hacer un trato con él directo de la compra de ese negocio. Y a la hora del préstamo, de que te checan tu FICO, ¿es muy similar a cuando compras casa o hay una dinámica diferente? Es similar. Si vas a agarrar un préstamo, es similar. Es similar al FICO score. Es un poco diferente porque estás comprando un negocio, ahora tienes que tener un enganche mayor. Ya no es un enganche del 3, del 5, ya es un enganche del 20, del 15. Un enganche mayor, ¿sí? Y para eso necesitamos tener el efectivo. Te voy a dar la mitad ahorita porque puede ser un negocio buenísimo con dinero. Dices, ok, ahí te van 50 mil o 100 mil. El negocio cuesta 300 mil. Te voy a dar 100 mil ahorita y dentro de 5 años te doy el resto con un pago mensual ahorita y un volume payment en 5 años del restante. Eso es un poco diferente un comercio. Comercio no son préstamos a 30 años, a 10, a 5. Son préstamos a corto plazo. O sea, lo máximo tal vez sean 5 años. Si te digas, ok, te doy 100 mil ahorita y dentro de 6, 7 meses te doy otro 100 mil o dentro de 5 años o te doy un pago. Tienes que hacer un arreglo con el dueño. Y todos los pagos que te estoy dando, quiero que se vayan al principal o tanto por ciento de interés y tanto el principal. Hay diferentes maneras de cómo preparar para poder comprar un lugar comercial. Daniel, les acabas de regalar a la audiencia y a nosotros tremendas lecciones a la hora de comprar tu primera casa o incluso de comprar el edificio donde a lo mejor ahorita tu negocio está rentando. Porque hay negocios que mientras está abierto ocupan una oficina y pueden pasar 10, 15, 20, 30 años en un lugar que bien pudieron haber comprado en lugar de estar rentando. Eso viene a ser otro asset del negocio que el día que lo venda, todo esa inversión regresa y con crece. Daniel, ¿en dónde te puede contestar todas estas personas que seguramente les aclaraste muchas dudas? Y estoy seguro de que les nacieron otras dudas o quisieran saber más detalles acerca de su situación. ¿En dónde te pueden contactar? Mira, ellos que anoten mi número de teléfono, es mi número personal, es el 760-218-7936. Repito, 760-218-7936. Ahí me pueden contactar vía texto, teléfono, voicemail, lo que gusten. También, si les gusta escribir, pueden utilizar mi correo electrónico que es danieltrevino.re.gmail.com. Sí, danieltrevino, E-R-E, perdón, R-E, at gmail.com. Excelente. Aquí vamos a ponerles estos dos datos en la página de este episodio para que lo puedas consultar. Con toda confianza, Daniel es un servidor a la comunidad que, antes de su negocio, le gusta mucho ayudar a la gente. Porque él sabe la necesidad que haya afuera de educar a tanto emprendedor latino, a familias que van a comprar su casa por primera vez y que no saben ni por dónde empezar. Daniel, ¿algún mensaje que le quisieras dar a la audiencia antes de despedirnos? Sí, claro que sí. Mira, mi número de licencia, soy broker del estado de California, associate con Windermere, Homes and States. Y mi número de licencia es el 0125-2783. Para su referencia, muy importante que chequen su número de licencia, aquellas personas con las que trabajan, para saber si está todo en regla. So, 0125-2783. Tengo en este negocio más de 20 años, ayudando a la comunidad hispana y a la comunidad anglosajona también, en el Valle de Coachella y en el sur de California por los pasados 20 años. Estuve como gerente de una compañía muy famosa en el sur de California, Tarbell Realtors, por los pasados 11 años, en el cual yo entrené, supervisé y recluté a más de 100 agentes de ventas en el Valle de Coachella. Eso es muy importante. Entrené, nuevamente entrené, supervisé y recluté a muchos agentes en el Valle de Coachella. Así que, están en buenas manos los que quieran trabajar conmigo o tengan alguna pregunta, sin ningún compromiso, por favor háblenme al 760-218-7936. Aquí estoy para servirles y cualquier pregunta, por favor, mándenme un texto o una llamada. Muchas gracias, Armando, por la invitación. Espero que tengamos más invitaciones de estas para poder ayudar al público. Claro que sí, Daniel. Nosotros encantados de que nos hayas acompañado el día de hoy y nos va a dar mucho gusto que regreses para tener nuevos episodios, porque en el mundo del real estate y de las inversiones creo que no tiene fin. Y a nosotros los que desarrollamos negocios, es de sumo interés conocer más de esa área para invertir nuestras ganancias, quizá en otra propiedad, quizá en otro hogar que nos dé más frutos en el futuro. Daniel, no me queda más que agradecerte este tiempo que te tomaste y esperamos verte muy pronto en un nuevo episodio. Éxito. Muchas gracias, Armando. Que tengan buen día y saludos a toda la audiencia. Hasta luego. Tenga buen día. Éxito. Acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!